Algunos de los funcionarios de asadas como fontaneros, directores, secretarias y demás comentaron sobre la importancia de estar capacitado para manejar situaciones de emergencia ya sea dentro de sus trabajos o en cualquier situación particular Yo no tenía ni la menor idea de qué se trataba nos invitaron por ser miembros de la junta directiva a estos cursos y con el transcurso de los mismos me he dado cuenta de la importancia que esto reviste no solo desde el punto de vista legal de tener que llevarlos o tener que tener los implementos y el conocimiento sino de lo que es una vida humana, de lo que es rescatar a una persona de lo que es salvarle a un ser humano su integridad es de suma importancia Yo recomiendo que se haga de manera expansiva, de manera masiva a quien corresponda para que esto pueda ayudar a la comunidad y que los que lo llevamos por primera vez en las asadas seamos replicadores de la conveniencia de llevarlo Además de la importancia de conocer sobre estos temas el Ministerio de Trabajo ya cuenta con un plan de salud ocupacional que hace también una necesidad a instituciones como las asadas el prepararse sobre estas medidas Estas capacitaciones consideramos que son sumamente importantes aparte de que hay que recalcar que el Ministerio de Trabajo tiene un plan en cuanto a salud ocupacional donde está indicándole a las asadas que se tiene que tener conocimiento sobre primeros auxilios porque tenemos fontaneros que andan en el campo que trabajan con herramientas que trabajan con artículos que podrían eventualmente causar un accidente entonces es de suma necesidad para un acueducto comunal tener capacitados sus empleados en caso de que se dé por ejemplo hay accesos muy limitados como en el caso de las nacientes algunos acueductos tienen fuentes dentro de la reserva forestal algunos dentro del parque Volcán Poas y se hace muy difícil digamos el poder brindar ayuda entonces si tenemos personal capacitado en primeros auxilios pues ellos podrán darse la ayuda digamos mutua si están los dos fontaneros y llamar al 911 para que puedan venir al rescate La intención de los casi 40 personas que recibieron este curso de primeros auxilios básicos y RCP es enseñarlo a otros funcionarios para que todos estén preparados ante una eventual emergencia 14, 15, 16, 17